¡Suscríbete al canal! En el primer revés judicial del nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, la justicia brasileña suspendió la fusión de la aerolínea estadounidense Boeing y la brasileña Embraer. En breve, hablamos de eso. En nuestra lista económica de hoy hablamos de la creación de las monedas. ¿Qué hay detrás de ese método de pago dominante en el mundo globalizado? Y miembros de los países OPEP y OPEP Más acordaron reducir la extracción de crudo a partir de enero del próximo año. En Economía 360 ampliamos esta y otras informaciones. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de impacto económico. La justicia brasileña suspendió la fusión entre la aerolínea estadounidense Boeing y la brasileña Embraer para crear una tercera empresa aérea. La nueva aerolínea iba a ser manejada en un 80% por la estadounidense Boeing tras haberse comprometido a pagar 3.800 millones de dólares para su constitución y el restante 20% iba a quedar en manos de Embraer. Sin embargo, la decisión de la Justicia Federal de Sao Paulo anula cautelarmente cualquier efecto del acuerdo firmado por ambas empresas en julio pasado de este año por afectar intereses estratégicos del país. Se trata de una respuesta positiva a la acción presentada por los diputados del Partido de los Trabajadores, Pablo Pimenta y Carlos Zaratini. Y además, se trata del primer revés judicial, si se quiere, del electo presidente Jair Bolsonaro, quien ha apoyado en reiteradas ocasiones el acuerdo de fusión, alegando, según él, que el fabricante brasileño podría desaparecer. En otro tema, el gobierno de Bolivia mantendrá su atención priorizada a la educación y la salud en el año 2019. La propuesta de presupuesto general del Estado incrementó el monto asignado para el impulso de ambos sectores. De acuerdo al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Boliviano para la Salud, se contempla un incremento presupuestario de 20.000 millones de bolivianos a 20.000 millones de bolivianos, debo decir, lo que sería también unos 2.800 millones de dólares. El anterior presupuesto había llegado a 18.000 millones de bolivianos, mientras para la educación, entonces, pasa de 20.000 millones a 21.900 millones de bolivianos, o lo que es equivalente a más de 3.100 millones de dólares. Un informe de gestión gubernamental señala que en los últimos 12 años, la inversión destinada a la educación alcanzó el 9% del PIB, el segundo más alto de Latinoamérica, solo superado por ¿quién? Por Cuba, que alcanza actualmente el 12,8% del PIB. El gobierno exportó este viernes su primer cargamento de quinoa hacia China, el gobierno boliviano. El acto fue calificado por el primer mandatario Evo Morales como un paso importante para la economía nacional. En total fueron 40 toneladas de quinoa roja y blanca, cuyo valor asciende a 128 millones de dólares. La exportación de quinoa beneficia a cerca de 6.000 productores de 320 comunidades de La Paz, o sea la capital, Oruro y Potosí. En los próximos meses estará una delegación china en suelo boliviano para también evaluar exportaciones cárnicas desde el país suramericano hacia el gigante asiático. Y en respuesta a la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en Argentina, diversas agrupaciones gremiales marchan hacia el Parlamento a fin de hacer visibles los reclamos del sector. Sobre el tema recibimos este informe. Todos los días cierran pequeñas y medianas empresas que no pueden enfrentar la crisis a partir de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macro. No venden los productos que producen y la preocupación de cómo llegar a fin de mes crece cada vez más. Hay una sola bandera que es ni una PYME menos porque va pasando el tiempo. Hace tres años que asumió este gobierno y siempre prometió que va una lluvia de inversiones, mismo ahora con el G20, las inversiones no están, no podemos seguir esperando y las empresas se están cerrando. Hoy esto es una demostración para que los empresarios nos movilicemos en conjunto, todas las entidades PYME, a decirle a nuestros legisladores nacionales que estamos desesperados en algunos casos, que el cierre de empresas ha aumentado a partir de la crisis cambiaria, se ha incrementado y estamos prácticamente en 25 cierres diarios de empresas PYME. Bajo la consigna, ni una PYME menos, pequeños y medianos empresarios exigen a los legisladores nacionales que no convaliden con su voto una serie de leyes que los perjudican aún más en la distribución del ingreso, generando una mayor concentración económica y un creciente retroceso del mercado de producción interna. Este gobierno es un exterminador de PYME, es un industricidio lo que está pasando. Si hay un sector que no puede sobrevivir, que nunca en la experiencia argentina ha sobrevivido una batería de tasas altas, salarios bajos, porque los salarios bajos siempre se han vendido como una solución para la empresa, pero la PYME sabe bien que si los salarios bajan no tienen a quién venderle, al mismo tiempo tarifazos, y si a eso le agregamos apertura importadora, la verdad que si uno recorre todo el tejido industrial argentino, no hay sector que pueda sobrevivir. El esquema financiero que plantea el actual gobierno perjudica a la industria nacional, afectando a las pequeñas y medianas empresas. Unas, 10.000 no tuvieron otro camino que cerrar definitivamente, y más de 107.000 empleados se quedaron sin su fuente de trabajo. Estamos en un escenario que encima implica más cierres de fábricas y más despido, porque las medidas que se están tomando son para enfriar aún más la economía. Salimos de una reunión del G20, en la cual el gobierno se pone contento con una foto que plantea una inserción inteligente en el mundo, que nos destina a ser proveedores de materias primas, hablamos de cereza, hablamos de carne, no hablamos de productos industriales. En ese contexto, sin mercado interno y sin posibilidad de generar exportaciones, porque se ha dolarizado la estructura productiva, claro que es complicado el escenario. La actual política económica produjo una fuerte caída de la actividad, que se prolongará durante el próximo año. La inflación, sumada a la devaluación, que empujan una recesión del mercado interno, pone en riesgo a más de 800.000 pequeñas empresas que buscan sobrevivir como pueden. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Cambiamos de tema. En medio del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, el gobierno de la mayor de las Antillas reiteró su disposición para convertir el capital extranjero en un eje de desarrollo para el país. El ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, utilizó la red social Twitter para destacar el éxito obtenido en la segunda conferencia de energía, petróleo y gas, que cierra precisamente este viernes en La Habana. El ente ministerial asegura que ha sido útil para Cuba promover nuevas asociaciones económicas con empresas foráneas. En casi 60 años de bloqueo económico de Washington, Cuba ha tenido pérdidas equivalentes a más de 933.000 millones de dólares. La conferencia energética, que está por culminar, participan más de 20 compañías foráneas vinculadas al área de hidrocarburos. A partir del año 2019, el gobierno de La Habana hará pública las rondas licitatorias de bloques para exploración y explotación petrolera en Cuba. Y bueno, hablamos de Venezuela también. Luego de su visita oficial a la Federación Rusa y establecer acuerdos estratégicos de cooperación entre Caracas y Moscú, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó al país ofreciendo detalles sobre los acuerdos alcanzados en la capital austriaca, Viena, para reducir la producción de crudo y estabilizar los precios del rubro a nivel internacional. Quiero agradecerle a Rusia, al presidente Vladimir Putin, a Arabia Saudita, a todos nuestros socios NOPEC y OPEC, por, luego de estas intensas negociaciones, haber logrado el acuerdo de la reducción de 1.2 millones de barriles diarios. Lo cual va a permitir, este logro, va a permitir la estabilización de los precios a un nivel justo. Justo para los productores, justo para los consumidores, justo para la economía en general. Se están cumpliendo dos años del Acuerdo de Viena, que por primera vez en la historia, permitió que los países de OPEC, con 60 años de tradición en nuestra organización, lográramos un acuerdo con todos los países NOPEC, particularmente con Rusia, que produce más de 10 millones de barriles diarios. Dos años después, ha sido ratificado el acuerdo. Llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso, revisamos nuestra lista económica de hoy y hablamos sobre las monedas, ese método de pago que se ha instalado en los países globalizados. Esto y mucho más, al regreso de la pausa. Ya venimos. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. El dinero, el medio de pago por excelencia en el mundo desarrollado. Sin embargo, no todo el mundo entiende realmente su significado, ni quién es el encargado de crearlo o cómo se crea en sí mismo. A menudo se utilizan en medios de comunicación, por ejemplo, las imágenes que veían hace tan solo segundos, de las imprentas que fabrican los billetes. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de este proceso? Aquí vamos a empezar a explicar el proceso utilizando Estados Unidos como referencia. Desde allí, se ha globalizado la frase de Mayor Amschel Rothschild, quien es el precursor de la dinastía Rothschild, actual dueña, junto a siete dinastías más, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y quien en 1790 dijo la siguiente frase. Leemos. Desde diciembre de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense, decidió implementar una serie de programas llamados de flexibilización cuantitativa, que en términos simples consistía en emisiones enormes de billetes y monedas que eran introducidos al mercado de dos maneras. Comprando bonos del Tesoro del Gobierno, con lo cual financiaban el exceso de gasto público de Estados Unidos, y comprando activos respaldados en hipotecas a los bancos, lo que en buena parte significó introducir dinero a los bancos a cambio de papeles, activos que no valían nada, pues contenían las hipotecas impagas, que nacieron como consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria que estalló en septiembre de 2008. En la actualidad, se encuentran en una fase llamada tapering, que consiste en la reducción del ritmo al cual se inyectan dólares mensualmente. Este proceso comenzó en diciembre de 2013. La inyección de dólares era de 85 mil millones mensuales, y ahora se ubica en 45 mil millones. La hegemonía del dólar es tan importante como la hegemonía militar que tiene Estados Unidos. Esto es clave para lograr tener un modelo económico con déficit comercial gigantesco y déficit fiscal permanente. Cuando Estados Unidos emite cualquier exceso de dólares que de otro modo generaría inflación sale del país y es aceptado por ciudadanos y habitantes de otros países. Entonces, como no todos los dólares emitidos se quedan en Estados Unidos, no se genera un real problema interno de inflación. Desde luego, uno podría pensar que al haber más dólares en el mundo, puede generarse una inflación en dólares. Ahora bien, ¿por qué se acepta el dólar fuera de Estados Unidos si éste tiene problemas de deuda, dificultades fiscales, etcétera? Mucho se dice que la respuesta es porque no hay suplente. Es decir, no existe por el momento otra moneda que haga las veces del dólar, que es reconocido como la moneda a usar por defecto en la mayoría de las transacciones entre países a la hora de practicar intercambios comerciales. Privilegiado sobre otras formas de pago, el billete verde, gracias además a mecanismos para presionar y condicionar su uso a través de grandes tratados comerciales, sistemas de préstamos internacionales, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo que promueven el uso de dicha moneda, se le ha permitido a Estados Unidos convertirse en el eje de la red global de flujos financieros y comerciales, lo que supone un poderío exorbitante en la atracción de inversiones en todo el mundo. Mientras que el euro pasa por una etapa crítica en Europa y el yuan chino, afirman algunos, no es convertible, por lo que se mantiene el uso del dólar a pesar de las dificultades de la economía estadounidense. Se le sigue dando a la maquinita. Solo en 2015 se emitieron billetes por valor de 560 millones de dólares al día, en total más de 7 mil millones de dólares. Y en Europa, por otro lado, quien decide la cantidad de nuevo dinero en circulación es el Banco Central Europeo. Mientras que el Banco Central Europeo se encarga de supervisar las actividades de los bancos centrales nacionales y de proponer las medidas encaminadas a incrementar la armonización de los servicios de caja dentro de la zona del euro, los bancos centrales nacionales ponen en circulación los billetes y monedas a través del sistema bancario y, en menor medida, del comercio minorista. El número de billetes en circulación se ha incrementado progresivamente desde la introducción del euro. Los billetes más usados para los pagos diarios son los de bajo valor, mientras que los de mayor denominación se utilizan preferentemente como depósito de valor y para las adquisiciones más costosas. Se estima que en términos de importe, entre un 20 y un 25% de los billetes en euros en circulación se mantiene fuera de la zona del euro, principalmente en los países vecinos. La demanda de billetes en euros aumentó significativamente, especialmente en los países de Europa del Este, no pertenecientes a la Unión Europea, con la irrupción de la crisis financiera en 2008 y la depreciación de las monedas nacionales frente al euro. El Banco Central Europeo nunca ha creado tanto dinero como en estos años. Desde finales de 2014 ha generado 3 billones de euros, que ha dado a los bancos para relanzar el crecimiento. El problema es que solo un 11% de ese dinero ha ido a la economía real y el 89% fue a la especulación, a los mercados financieros. De ahí que sean cada vez más las voces que dicen que no hay que hacer más dinero, no hay que crear más liquidez, sino cambiar lo que se hace con ese dinero. De modo que si se avecina una nueva crisis financiera, como ha asegurado el Fondo Monetario Internacional, hace falta crear empleos sólidos, no deslocalizables, para así resistir mejor ese próximo crash. En el caso de Japón, su Banco Central comenzó un programa de compra masiva de bonos en abril de 2013, con el objetivo de crear una política económica expansiva y tratar de acabar con la deflación que enfrentaba el país desde hace casi dos décadas. En ese entonces, la institución señaló que con estas operaciones esperaba incrementar la base monetaria entre 60 y 70 trillones de yenes anuales. De esta forma, al darle a la maquinita de hacer dinero, debía incrementarse el consumo, lo que llevaría a un alza de precios y a una finalización de la etapa de bajada de precios continuada. A la fecha, la entidad mantiene intacta su política monetaria. Recientemente decidió continuar con un cuantioso programa de compra del bono de deuda japonés, la adquisición de bonos estatales por importe de 80 billones de yenes anuales. Por estos días, el Banco Central de Japón tiene activos que valen más que la economía entera del país. El total de sus posesiones suma 553,6 billones de yenes, unos 4,9 billones de dólares, luego de tres años de impresión de dinero destinado a reactivar la economía del país. Una cifra que supera con creces el PIB doméstico al final del segundo trimestre y más de cinco veces el tamaño de Apple en el mercado de valores. En conclusión, parecería razonable creer que si se crea más dinero, se puede acabar con los problemas económicos de un plumazo. Nada más lejos de la realidad. Desde luego, el dinero en circulación aumenta, pero eso no quiere decir que todos de repente seremos más ricos. De hecho, aunque parezca una contradicción, la creación indiscriminada de dinero podría aumentar la pobreza. Le explicamos. Si aumenta el dinero en circulación, lógicamente aumentará la renta disponible que nosotros tendremos para comprar bienes y, por lo tanto, aumentará entonces la demanda de estos. De modo que el dinero emitido no va a parar a la economía real e irá a parar a manos de una banca que dedica gran parte de su actividad a actividades improductivas y especulativas. Hacemos una segunda pausa en impacto económico. Al regreso, revisamos Economía 360. Hablamos de la OPEP, hablamos también de la OPEP Más y del recorte propuesto para principios del próximo año 2019. Ya venimos. Economía 360 en impacto económico Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordaron este viernes recortar la extracción de crudo en 1,2 millones de barriles diarios en el pacto con productores independientes, conocidos también como OPEP Más. El objetivo del acuerdo es drenar los inventarios mundiales de combustible y así respaldar entonces el mercado. Aquí los detalles. Con el objetivo de mantener la estabilidad en los precios del petróleo, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordaron este viernes reducir la extracción de crudo en 1,2 millones de barriles diarios en el marco del pacto con productores independientes conocidos como OPEP+. En concreto, los países de la OPEP disminuirán la producción en 800 mil barriles diarios y los países no OPEP en 400 mil barriles por día. Los recortes fueron confirmados por el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, quien agregó que los mismos entrarán en vigencia a partir de enero de 2019. Los países de la OPEP y los que no forman parte de la OPEP retirarán del mercado alrededor de 1 millón 200 mil barriles de producción a partir de enero. Durante la reunión ministerial número 175 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los miembros del cártel no solo discutieron el acordado recorte petrolero, sino que también expresaron su rechazo a la injerencia de Washington en los asuntos internos de la organización tras el llamado del presidente Donald Trump de no recortar la extracción de crudo. Ante esta situación, el ministro de Petróleo de Irán, Bikmar Namdang Sangane, dijo que Estados Unidos debe dejar de interferir en los asuntos de la OPEP. Brian Hook no sé qué está haciendo en Viena si Estados Unidos está aquí para presentar su propuesta de unirse a la OPEP, presionando a algunos miembros de la OPEP. ¿Cómo decidir? Es muy malo para la OPEP, es inaceptable para la OPEP y los principales miembros de la OPEP. No hay duda de que van a crear dificultades para nuestros ingresos, para nuestra exportación. La resistencia es clara y no es un problema simple para nosotros aceptarla. Estamos resistiendo, estamos tratando de preservar el nivel de nuestra producción, especialmente el nivel de nuestra exportación. Por otra parte, a través de un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo informó que la conferencia de cartel eligió al ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, para presidir la conferencia de la OPEP a partir del 1 de enero de 2019. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a los estados miembros de la Unidad Económica de Eurasia crear un sistema de pago común para reducir la dependencia del dólar. En la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia, celebrada en Pitesburgo, el presidente ruso sugirió este mecanismo de pago con el objetivo de reducir la dependencia del dólar, lo cual daría lugar al aumento de la soberanía económica de los miembros de la Unidad Económica de Eurasia. Por otra parte, Putin abordó también temas como el acuerdo de cooperación comercial y económica con China, una zona de libre comercio temporal con Irán y la cooperación de los miembros del Estado de Unidad Económica de Eurasia en el espacio. Además, que sabemos, no son pocas las voces que rechazan el dólar como moneda comercial. El portal Sputnik titula Rusia prevé emitir bonos estatales en yuanes. El representante del ministerio, Konstantin Vichovsky, dijo que están trabajando activamente para emitir bonos estatales en yuanes. Asimismo, señaló que esperan que el proyecto se concrete el otro año. No es la primera vez que Rusia emite bonos estatales en una moneda distinta al dólar. De hecho, anteriormente, el ministerio de finanza ruso emitió bonos estatales por un valor de mil millones de euros, una maniobra que fue todo un éxito dado que la demanda superó la oferta. Es momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este viernes, cuando llegamos así al final de la semana laboral. Lo hacemos iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó este viernes 53,72 dólares y subió 3,97%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en 62,95 dólares, subiendo bastante 4,54% respecto a la jornada anterior. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano que se ubica hoy en 377,06 yuanes, también subió frente a la jornada anterior. Con esta información llegamos así al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales en Twitter arroba telesurTV arroba telesurimpactoe. Hasta la próxima. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!